Cuando inició la actual administración municipal en el 2014, ya puso su atención y recursos económicos en el proyecto de Agua La Sota, con la adquisición de un nuevo transformador y dos equipos de bombeo para garantizar la dotación de agua potable para Catamayo, lo cual representó una inversión de más de 100 mil dólares, a decir del ingeniero Roberto Jaramillo, director del Departamento de Agua Potable y Arcantarillado de Mapal. Es una parte muy importante donde se nota claramente que sí hay una inversión. El producto de ello es que el abastecimiento está siendo normal en la ciudad. En la administración municipal anterior, de Mapal emprendió con la primera etapa del plan emergente para repotenciar todo el sistema de dotación de agua para Catamayo, el mismo que contempla algunas obras, como por ejemplo la implementación de un sistema de bombeo en la pilastra, la colocación de tubería para la conducción del agua y la construcción de un tanque de mil metros cúbicos en la parte alta del sector Sedmal. Esto para dotar de líquido vital a dicho barrio, debido a que recibían agua en tanqueros y además para llegar con el servicio a una buena parte de la parroquia San José que recibía el mismo de forma deficiente. Gracias a esta inversión también ya esos sectores se van componiendo y realmente ahora tienen servicio de agua con buena presión, buen caudal, tanto así que incluso las presiones son un poco mayores de las que se esperaba. El director de Mapal indicó que además se implementó el pozo profundo ubicado en el sector Buenos Aires, con el cual se incorporan 10 litros por segundo al sistema de agua potable, considerando también las redes de distribución. En definitiva, la inversión de la primera etapa del plan emergente de agua potable, que fue iniciado en la administración anterior y concluido en la actual administración municipal, asciende a 850 mil dólares, recursos que fueron adquiridos mediante un crédito al Banco de Desarrollo. Todo un trabajo grande que se hizo, producto de ello también la inversión es muy significativa, entonces yo creo que hay que verlo bien así. Pero el mejoramiento de todo el sistema de agua potable de Catamayo no termina ahí. El ingeniero Roberto Jaramillo informa que se viene la segunda etapa, con el mejoramiento de la captación de la sota, como también en la planta de tratamiento de la pilastra, para así servir a otros sectores como San Antonio y Trapichillo. Todo esto con una inversión de un millón 600 mil dólares. Se va a invertir para mejorar la calidad, la cobertura del agua en el sistema de Catamayo. En el año 2005, Catamayo recibía 32 litros por segundo. En la actualidad, Demapal distribuye 60 litros por segundo a la población, es decir, que lo realizado ha permitido un mejoramiento de todo el sistema de agua potable. Y ante lo que aseguran ciertos ciudadanos sobre que no se ha hecho nada, con esta nota informativa queda aclarada esa aseveración. La inversión está hecha y está para demostrársela en cualquier momento a cualquier persona que lo necesite. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.